Música Son unas pocas pantallas porque... Después para grabar mi reacción y todo... Esperen, me siento acordar de esta música, que no me acuerdo, creo que esta música suena... No, esperen... No me acuerdo donde suena, creo que es el capítulo 2 Este es un mod que no sé que lo creo, pero como yo he completado... El farewell normal que acabo de completar... He completado el C-Side, he completado los T-Sides que me tomaron dos meses Quería probar ahora un B-Side, que es la primera vez que lo hacen Y me gusta mucho como acá literalmente es lo del prólogo en el juego Pero el puente está destruido, como en el epílogo Wait... La misma persona que hizo el mod de los créditos jugables es la que hizo esto Porque me acuerdo que esto aparece en otro mod que es el de los créditos pero jugables Me acuerdo que aparece en el nido ¡Hostia, hostia! Ok, me encantó mucho la transición Como digo, no voy a completar esto porque es la primera vez que lo estoy jugando Solo... Quiero probarlo un poco ¡Hostia, ese no era plan! Wait, mejor voy a preguntar por el chat si es que... Si es que estaría viendo, no, espérense 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 A mí es que el Bambu que hace esto Y generalmente lo hago de una manera que no tenga sentido Así que mejor voy a preguntar nada más ¡Easy! Demóntate a Easy Vale, esta técnica ya me la han hecho en Firewall D-side ¿No me la van a hacer otra vez? Me alejieron otra vez ¡Uy, uy! No, así no era, así no era X ¡Saltar! ¡Uno, dos! ¡Neutral! ¡Uy, que no hay problema! ¡Está bien, que no hay problema! ¡Ok! Entonces lo voy a probar solo un poco Solo unas cuantas pantallas Porque... Pensad en grabárselo Mi relación al principio Porque desde que había visto Que esto tenía Como que un inicio Referenciando al Prólogo y al epílogo Me quedé flipando Y pensé en grabar mi reacción al inicio Del mod Porque seguro que tenía cosas bastante guays ¡Ah, mola! No, no, no quería el visor Quería... Esperen, entonces, a ver Ah, no, igual no voy a poder alcanzar al test O no, aquí intentando Vale, entonces tengo que hacerlo Así, hacer mi truco de voltearme Hacia dirección en la que apunte el pez Para tomar más impulso Vale, perfecto Ahí tengo que hacer Rebotar en el pez No, no se va a salir disparado por el pez, más bien ¡Hostia! Pero también hay que pillarlo Es difícil No voy a usar el visor Me rehuso a usar el visor Los visores son para los débiles Además, acá está el final de la pantalla No se parece que ponen un visor Ok, me estoy intentando utilizar el visor ahora Pero no, acabo de decir que es para los débiles No, eso sería Auto-bullying Automático Wait, what, wait, what, wait, what? Ok, me mola como esto ha hecho esta pantalla No, no me dejo mentir O sea, se nota que es super inspirado en Una de las primeras pantallas en Firewall Y me encanta Aunque más me parece que estoy inspirado en una de Firewall Con otra también de Firewall Otra, más adelante ¡Hostia! ¡Hostia! Ok, hay que petición en el máximo Porque el bloque es re pequeño A ver... ¡Uff! Por la sandía, por la ostia, por la sandía Ya, por la sandía, por lo que estoy haciendo Y la agua va a palmar ¡Hala! ¡Hostia! A ver, hacia abajo Si hago en diagonal, no me funciona para fluten ya nada Porque no tengo impulso Así que... Solo así, horizontal Lo tengo otra vez Me fui mucho de la derecha ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Perdón! ¿Pero qué es de esto?! ¡Perdón! ¡Ah! ¡Me faltó uno! ¡Ah, ok! Ok, me ha encantado como se ha hecho eso Pero... He pillado un miedo que flipas ahí Porque no conozco la pantalla En esta clase de situaciones Sí es importante el visor Pero... Para decir que la gente queda A tomar por saco ¡Viva el visor nomás! Ok, ahí tengo que rebotar Después hago eso Dale No sé cómo no es muerto Para pasarme esta parte con el bloque enorme A la primera Pero creo que son de las cosas que me salen bien A la prim... Se me olvidó el otro Las cosas que me salen bien a la primera Y después termino palmándola una y otra vez ¡Hom... Me olvidó! Hostia, eso también Eso también es de las cosas donde se me salen bien en la primera Y después despazzARD La que me gusta es que sí se siente que esto es más complicado que el Firewall desde las primeras pantallas, pero a la vez no se siente tan complicado ni como el Seaside, ni mucho menos como el Seaside porque en la página misma de donde se descarga el mod el creador del mod puso que esto tiene una dificultad más elevada que el Firewall, para los que no se quedaron satisfechos con la dificultad que posee en sí en el capítulo 9, pero que tampoco tiene una dificultad tan alta ni como los Seas ni Seaside para los que no quieran maltratarse emocionalmente o sea, lo que hice yo, porque yo primero me completé el V-Side, después el Seaside y después definí el V-Side porque acaba de salir porque si yo hubiera salido en orden, si yo hubiera completado en orden a ver también hay una cosa que cabe mencionar respecto a por qué me hiciste este orden es porque yo primero me quería pasar el Seaside porque V-Side aún no existía ese tiempo el V-Side es el último que ha salido más bien yo primero me quería completar el Seaside de Firewall pero no podía porque no me salía o sea, yo lo intentaba y no podía hacerlo por lo que por eso es que primero comete el G-Side ¿le conviene hacerlo así? lo creo que no le conviene hacerlo así por cuál hay por recuperar el DASH acá, acá no sé por qué intenté hacer eso ahí ahí no es necesario hacer ese movimiento, ¿verdad? acá no tengo que frenar wait, pero entonces ¿cómo lo pillo? entonces ¿cómo lo pillo? a ver a ver de primera, ¿cómo salto ahí? porque el espacio me lo corto está a ver ¿cáles tengo que lanzar desde antes a la medusa? claro, porque ahí puedo recuperar DASH sí, acá tengo que lanzar desde antes porque de primera, acá puedo recuperar DASH esto es que use demasiado y soltar sí, así era, así era También otra cosa que me gusta es que son de esos juegos que a veces tienes que analizar bien lo que son así en... Ah, vale, no he visto espacio, a veces tienes que analizar bien cada pantalla para entender bien lo que tienes que hacer y sobre todo cuando se viene de mod, o sea, no quería hacerlo así, aunque así también me puede servir, espérense. El diagonal no funciona ahí, ah, hacia arriba, por lo que. El diagonal no funciona ahí, por la hostia. Vale, ¿por qué lo estoy haciendo así? Por la hostia. Ok, mejor solo lo lanzo antes. Que lo lanzo antes, dije, es que a ver, como estoy presionando abajo para quedar rápido apenas lo lanzo, es que, termina solo cayendo en el mismo sitio, a ver. Sí, así es, así es, hijo, así es, así es. Me encantaría dejar de palmarla por seguir haciendo lo mismo, no hay otra vez. Otra vez. No, 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 espérense, ni siquiera me refiré. Ajá, la salvé igual. Vale, ¿acá qué hago? Ok, me gusta como le trae, honestamente. ¿No lo llevo? No lo llevo. Uff, ok, pantalla precisa, pantalla precisa. Acá estoy bien. Acá solo lo puedo lanzar en el medio, porque hay estas cosas que me hacen ahí. Se fue cómodo para llegar hasta allá. Se fue cómodo para llegar hasta allá. Ahí me he esperado mucho. Ahí lo he hecho cómodo normal, como siempre. Uff. Estoy chupado, ¿por qué lo sigo haciendo así? Sí. Sí. Ok, con la fuerza puedo calcular dos más dos. Y siempre se me olvida que esto lo tengo que hacer en vertical. Ahí intenté hacerlo de la otra manera, para que no se vaya tan lejos. Uff, ok, a ver. Ahí queda hasta más abajo de lo normal, por lo que o sea. Esta pantalla es un poco más precisa de lo que pensaba, incluso. Ahí la palmea otra vez como... No, no voy a morir otra vez igual. No quiero morir otra vez igual. Me rehuso. Perfigo morir de manera más estúpida, como de la que acabo de morir. Vale, cuando lo hago rápido. Es que... Siempre se me olvida que la hitbox de esas fugas no es exactamente... De una forma como que cuadrada, por así decirlo. Tiene forma irregular. Ahí lo he hecho mal, ahí lo he hecho mal. Uff, voy a intentar salvarla, pero no funciona. Vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Acabo de tener una idea para no morir después de la parte más adelante por falta de impulso. Acabo de tener una idea para no morir después de la parte más adelante por falta de impulso. Acabo de tener una idea para no morir después de la parte más adelante por falta de impulso. Acabo de tener una idea para no morir después de la parte más adelante por falta de impulso. Me metí un momento para leer el chat y me desconecté por completo de lo que estaba haciendo. A ver... Atrapo esto... Ahí, ahí no me alcanzó, no me alcanzó, puede ser... Ahí menos, me va a alcanzar, pues, a normal. Lo tengo. ¿Qué pasaría si solo agarro esto? Sí, así era, así era entonces. Ahí lo puedo coger sin hacer, ¿verdad? Pues, claro que puedo. Ah, es la hostia, me pueden hacer que se mueva acá. Ya desde el principio me vienen poniendo cosas de la pantalla final de Farewell, ¿no? Ok. Acá puedo quedarme unos segundos. Y lo mismo con este espacio. O sea, a veces eso también es generoso para salvar. Acá me puedo quedar arriba, creo. Es súper preciso, pero sí, sí, sí me puedo quedar arriba ahí. Acá no necesito esto, porque no he gastado la... Perdón, pero después cómo se hace. Valió. Ah, después se me ha enterado esto, ok, ok. Casi me lo iba a pasar la primera vez que lo fuera porque no entendía eso. Vale, esta pantalla más que nada es intimidante. Más que esto es difícil, es intimidante y me gusta. Me encanta esta clase de pantalla. Listo. What? Ah, me está siguiendo la técnica, ok. Yo le he visto. Ah, sí, yo sé esto, yo sé esto. Esa es la técnica que estoy utilizando de caer y lanzarla. Ok, esta técnica no la voy a negar, es complicada. Pero es... Pero ayuda mucho esta clase de digitación justamente. Y me gusta cómo el mod me obligó a utilizar esta técnica y yo ya conozco esta técnica, porque... No me acuerdo exactamente para qué mod toque el aprendí. O si aprendí únicamente para que el juego vuelva, se me complique tanto de alguna cosa aparte. Pero... Yo he aprendido esta técnica desde antes. Por lo que me gusta que ahora sí tenga que utilizarla y no tenga que aprenderla otra vez. Y, ya está, ya está. Wait... Después no lo voy a llevar hasta ya. Vale, fácil. Un fácil. Perfecto. ¿Esto qué es? 2, 3, 4 Ah, únicamente 4, ok Perdón, pero ¿qué es esto? No quería tomar el visor, quería hacer A ver, es que Ah, tengo viento hacia abajo, ok Ok, ahí está Ah, espera, está mi No Ay, Dios ¿Qué es esto? ¿Qué es esta locura? A ver Vale, todo perfecto Hostia Pensé que no me iba a alcanzar el salto y por eso Quiero morir Bueno, yo puedo hacer sin agarrarme Del lado de la izquierda, ¿verdad? Porque si bien eso Me ayuda a ponerme un poco más preciso A ver, corro el riesgo de caerme ahí, más bien Sí, sí, mejor que lo voy a ver el visor Ok, la pantalla después de esto no está larga, menos Pero es que después también eso se desincroniza un poquito Y con un poquito quiero decir bastante Wait, no me quería ir No me ocupa la derecha Ese fue por el momentum de la medusa Me acabo de dar cuenta Entonces, sí, ahí tengo que utilizar el dash hacia arriba Porque si no por el momentum Me voy a tomar por Tengo que tomar por Igual insisto Esto no está complicado Ni como el Farewell Seaside Ni el D-Side O sea, mucho menos como el D-Side Es más Hay poquitísimos mods que he visto Que sean al menos La mitad de complicados Que el Farewell D-Side No me lo pongan rápido Eso es de la hostia Y encima es fácil Super estrés Acá, ¿no? Vale Lo bueno es que Este mod no requiere Ninguna parte Con Demo Dash Rápido Listo Ok, tengo la llave Así que no me importa Si es muerto Tengo la llave Así que todo está bien Acá hay uno Sí Ah, ok Por un momento estaba piéndolo Acá habría viento A ver Rayos Lo he hecho mal Oh, ok Me gusta como está hecha esta pantalla ¿What? Esperen, por un momento Se me olvidó Lo que estaba haciendo Entonces, ¿what? Ahí tengo que ¿What? ¿Después ¿Qué tengo que hacer? Ah, ok Creo que Creo que lo puedo entender A ver Ah, sí Creo que es así Creo que es así Pero no estoy completamente seguro Después tengo que Ah, es que con el anzo La maniúsa me ha dado Ligeramente para atrás Cierto Ahí no debe hacer eso Definitivamente Cayo Hostia A ver ¿A dónde va esto? ¿Hago dos? ¿O después cómo hago para llegar hasta el otro? Hostia Este no es el plan En serio Este tampoco es el plan En serio Este menos iba a ser el plan Uff, pero es que en serio ¿Cómo lo pide después? No, no No intentes hacer Ok Creo que eso estuvo bien Como prueba De este Mods por un momento Posiblemente Después ponga Esta parte Únicamente Los intentos Que hice bien Los ponga Aparte En un video De este Mods Porque también Lo voy a subir Por parte Como hice Con el 9D Pero esto va a ser el 9B No sé si lo haga Extrayendo Este fragmento Del directo O guardándolo También Posiblemente Extrayendo más bien El fragmento No más Así que ¡Gracias! 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 ¡Gracias!